... Terminamos nuestro recorrido por Arribagorza... ...en un pueblo con un encanto especial... ...Montañana. Este conjunto medieval, hasta hace poco deshabitado... ...nos da una idea muy aproximada... ...de cómo eran las villas en la Edad Media. El caserío está construido a los pies de la iglesia... ...sobre una ladera y flanqueado por dos arroyos... ...el de San Miguel y el de San Juan... ...rodeándolo había una muralla que ha desaparecido. En lo más alto está la iglesia... ...que junto a la torre defensiva que está a su lado... ...estaba encargada de velar por la vida... ...en este caso eterna, de sus pobladores. Después de nueve siglos... ...le ha llegado el turno a ella... ...la Dirección General del Patrimonio de Aragón... ...está realizando las obras de restauración... ...para que siga en pie otros tantos años. La iglesia de finales del XII... ...tiene una portada esculpida... ...caso bastante excepcional... ...en el románico de esta zona. Lo más llamativo es su timpa... ...que tiene un Cristo en majestad... ...dentro de una mandorla... ...sostenida por dos ángeles. Abajo junto al arroyo... ...y mirando hacia la iglesia... ...está la ermita de San Juan Bautista... ...fue construida en la misma época que la iglesia... ...y también tiene su portada... ...decorada con capiteles historiados. Esta ermita que estaba hundida... ...ha sido reconstruida. Cuando ustedes vean este programa... ...las obras de la iglesia parroquial de Montañana... ...estarán terminadas... ...sus campanas habrán vuelto a sonar... ...y la vida volverá de nuevo... ...a esta hermosa villa medieval. ¡Gracias!